Bueno, aquí tenemos unas peticiones que van especialmente para el señor Roberto de razas, son temas que a él le gustaba. Vamos a empezar con un tema que se llama dos o menos el rumbo, algo para conocer más de gente. Continuamos con el mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.